Oigan, todavía les quedan un par de días, muy muy pocos, para dejar todas sus preguntas en Twitter, en el hashtag Alexis Cuenta Secretos, que va a estar apareciendo por aquí, para que corran a dejarme preguntas si no lo han hecho, porque voy a responder todas. Hola secretistas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro video más en El secreto de los libros. En esta ocasión les voy a hablar sobre mis novelas gráficas. Quería hacer este video ya desde hace mucho tiempo, porque la verdad es que amo las novelas gráficas, entonces siempre que consigo una, casi al instante la leo. Antes de comenzar, quiero aclarar que todas son novelas gráficas. Hay que entender la diferencia entre novelas gráficas y cómics. La diferencia más notoria es que los cómics tienen anuncios. Tampoco hay que confundir las novelas gráficas con libros álbums. Las novelas gráficas pues tienen todo un diseño en particular y los libros álbums están mayormente compuestos por imágenes o fotografías y hay una diminuta, diminuta cantidad de texto. Ya a lo mejor con esta información y a lo largo del tiempo se irán dando cuenta de las diferencias que tienen. Creo que estas que les voy a mostrar son todas las que tengo, pero si en algún momento me doy cuenta que se me olvidó algo, pues ni modo. Se los enseño en la segunda parte de esto, cuando recopile más novelas gráficas. Son bastantes. La verdad es que no creí que fueran tantas. Yo creí que tenía poquitas, pero sí son muchas. Antes de continuar, quiero que sepan que si quieren comprar una novela gráfica, no esperen para nada que sean baratas. Tienen que ahorrar entre 300 y 500 pesos mexicanos aproximadamente para comprar una porque de verdad, de verdad son caras por las ilustraciones. La primera novela gráfica que voy a mostrar es Llaneros Salvajes, parte de la saga del libro Cowboys. No, la verdad es que la novela gráfica se llama Gay Gigante y tiene como una solapa enorme para cubrir la portada por si te da pena que te vean leyendo esto. La verdad no debería, pero no sé. La edición lo trae. Es una novela gráfica de poco menos de 300 páginas. La verdad es que las ilustraciones me gustaron bastante. Creo que es una novela gráfica explícita, así que no lo pueden leer personas menores de 18 años, supongo. O menores de 16, pongámosle, porque ahorita en este tiempo ya los de 16, híjole. Este libro es del autor Gabriel Evansberger y aquí nos cuenta como esta historia que él tuvo al descubrir su homosexualidad, al descubrir todo lo que él era, lo que le gustaba, cómo fue todo este proceso. Lo que es estar dentro de la comunidad gay, los puntos buenos, los puntos malos. Habla sobre las aplicaciones para salir con hombres y también habla sobre lo muy, muy importante que es cuidarte cuando tienes relaciones sexuales. Lo único que no me gustó de este libro es que siento que tiene demasiados estereotipos, pero pues no sé cómo no me lo vi venir. O sea, con la portada rosa, el super título de gay gigante aquí. O sea, no sé cómo no el IQ, no sé. Si eres parte de la comunidad LGBT, pues te invito a que leas este libro porque la verdad es que está muy, muy interesante. Y seguramente te vas a identificar en muchísimas, muchísimas partes de la novela gráfica. Luego tengo el azul, es un color cálido de Julie Marot. Este libro lo conseguí en Gandhi y la verdad es que le tenía muchísimas, muchísimas ganas desde que vi el póster de la película. O sea, primero supe que había una película y ya después supe que estaba inspirada en esta novela gráfica. Instantáneamente cuando lo compré me puse a leerlo. La historia de esta novela gráfica nos cuenta de una chica que se enamora de otra chica que tiene el cabello azul. Este libro fue de mis favoritos del año pasado. Les voy a estar dejando ahí el video donde hablo de él. Me encantó muchísimo por las ilustraciones que tiene, la metáfora que tiene de que cuando la protagonista está con la chica del pelo azul, todo se vuelve de color y eso me encanta. Les digo que hay ilustraciones que me gustan bastante. La historia de amor es muy bonita, es triste, muy, muy triste y te aseguro que te va a romper el corazón. Pero es muy, muy bonita, muy real y siento también que muchas personas se van a identificar con este libro. El siguiente libro es Poder Asesino de Lewis Kelly. Este libro me lo mandó el autor y me estoy dando cuenta que no me lo mandó firmado, pero de igual manera me mandó muchísimas cosas y todavía estoy muy, muy agradecido. Este es una novela gráfica mexicana que me gustó bastante porque siento que presenta una realidad actual todavía. O sea, nos habla de la muerte de Colosio, nos habla de los temas políticos que suceden en México que son cosas muy, muy fuertes. Esta constante batalla entre el narcotráfico, la muerte, los amantes, el gobierno, o sea, absolutamente todo. Sí siento que al libro le falta más porque obviamente no nos puede presentar todo en una simple novela gráfica. A mí me gustaría que hubiera muchísimas más. Eso sí, lo que me encanta de esta novela gráfica es que es una novela gráfica interactiva. Entonces te descargas una aplicación, cuando te aparezca este rectángulo rojo aquí abajo, pones tu cámara frente a la página y te aparecen videos, te aparecen pues datos, te aparece como mucha, mucha información que acompaña a la obra y eso la verdad es que le suma muchísimos puntos y me encantó en ese sentido. Y el siguiente libro que todavía no he terminado porque pienso que tienes que estar muy bien informado sobre la situación en el lugar geográfico en el que está pues ambientada la novela. Estoy hablando de Persepolis, de Marjan Satrapi. Este es un libro súper, súper popular en, pues no, en todos lados porque Emma Watson estuvo regalando el libro. Creo que llegué hasta el libro 3, pero el libro me estaba gustando muchísimo. Sé que las ilustraciones no son como las mejores, pero la historia es compleja. O sea, de verdad, tienes que entender y tienes que llegar simplemente con la mente abierta porque te van a explicar demasiadas cosas, demasiados procesos políticos, las guerras constantes que hay en Irán y cómo esta autora tuvo que desde pequeña hasta ya adulta pues afrontar toda esta situación. Es una novela gráfica autobiográfica con poco menos de 400 páginas. Y pues, aunque no lo haya terminado, se los recomiendo si quieren informarse sobre todo lo que está sucediendo y todo lo que sucedió. La verdad es que es otra onda completamente diferente llegar a este tipo de libros, este tipo de obras. Luego tenemos un libro que fue también de mis favoritos, creo que del año antepasado, que también se los voy a estar dejando por ahí para que vayan y chequen el video donde hablo de él. Estoy hablando de Maus de Art Spiegelman. Este libro, de verdad, que me mantuvo, no sé cómo explicarlo porque lo iniciaba a leer y luego lo dejaba porque de verdad me sentía como muy, muy preocupado. No sé cómo explicarlo. También es una obra compleja, es recomendada por Humberto Eco, habla sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre la experiencia del padre de Art Spiegelman en la Segunda Guerra Mundial. Pero no simplemente es eso, la metáfora y la analogía que también podría ser que hace el ilustrador poniendo a los ratones como los judíos y a los gatos como los alemanes. Creo que funciona de muchas maneras porque de pronto te empiezas a encariñar con los protagonistas, a pesar de que son animales. Entonces logra que te encariñes y que te proyectes, que te preocupes por toda la situación que están pasando. Y de pronto chocas con este muro de realidad donde te das cuenta que todo lo que estás leyendo realmente pasó. Entonces es súper, súper fuerte. A mí me conmovió de muchas maneras, me gustó bastante. Creo que si quieres leer algo sobre la Segunda Guerra Mundial, Maus es esencial. Del siguiente libro sí estoy un poquito decepcionado porque yo lo compré esperando que me gustara. Y la verdad es que me decepcionó bastante porque siento que es demasiado sexista, que no llegué a nada con él. Simplemente pues me entretuve y ya, o sea, no saqué algo bueno, que no necesariamente se tiene que sacar algo bueno de los libros. Estoy hablando de Adicto al Amor, confesiones de un follador en serie de Koren Shadami. De esta novela gráfica sí le aplaudo los dibujos porque la verdad me gustaron bastante, los colores que utiliza. O sea, absolutamente todo, pero la historia pues no me gustó tanto. También es una historia explícita así que no lo pueden leer menores de 18, 16 años, no sé cuántos. Nos habla de la historia de un chico que de pronto se comienza a volver bojir. Pues conoce una aplicación donde puede salir con gente y tener relaciones sexuales. Entonces él empieza a salir con cientos y cientos de chicas y no se asienta en ningún punto. Vemos como literalmente el subtítulo del libro es una proyección clara de lo que va a tratar. Confesiones de un follador en serie, tal cual. Y bueno, si se quieren aventurar a leerlo, pues cómprenlo y tal vez a ustedes les guste. Luego tenemos esta novela gráfica que leí recientemente y también compré recientemente que se llama Solo es un piropo, un libro sobre el acoso de María Stoian. Este libro me gustó bastante porque la verdad estaba esperando otra cosa completamente diferente. Este libro nos cuenta como varias historias anónimas sobre el acoso. Y digo varias historias porque no son de un género en específico. Es un libro que nos habla de historias de acoso, literal. Entonces vemos a personajes hombres que son acosados por mujeres, que son violados por mujeres o incluso por hombres mismos. Es un libro de 100 páginas y creo que vale bastante la pena leerlo a la gente, leerlo a cualquier persona. Porque es súper, súper importante detener el acoso. Iniciamos de golpe con las historias y lo que me gusta es que en la parte de atrás viene como algunas recomendaciones para hablar sobre este tema. Me da como cierto pendiente decir que los dibujos me gustan, pero me refiero simplemente como al arte que tiene. Así que por favor no se pierdan la oportunidad de leer, Solo es un piropo. Luego tengo la primera parte de las novelas gráficas de Juego de Tronos de George R.R. Martin. Este la verdad no lo he leído, pero es publicado por Planeta y creo que lo compré en alguna feria del libro. Y no lo he leído porque necesito toda la colección de novelas gráficas antes de hacerlo. Entonces me quiero esperar a que eso suceda. No sé en qué parte de la novela abrirlo para mostrarles un dibujo sin que sea spoiler. Pero bueno, lo voy a hacer aquí en la primera parte. Los dibujos me gustan bastante, son a color y creo que están súper, súper detallados y súper bien cuidados. Creo que estas novelas salieron después de la serie, así que los personajes se parecen un poco a los actores que interpretan, pues, a los personajes mismos. Luego también tengo el libro El Cementerio, el primer volumen, que es una novela gráfica adaptada de la obra de Neil Gaiman. Y pues este libro tampoco lo he terminado porque está dividido en dos volúmenes y no tengo el segundo. Pero también las ilustraciones me gustan, esa color. Y sé de qué trata el libro porque me leí la obra en su momento y pues este lo inicié. Nos cuenta la historia de un chico que, pues, crece en un panteón porque de pequeño asesinaron a sus padres. Y en el panteón es conocido como nadie. Convive con fantasmas, convive con vampiros, con hombres lobo, me parece. Y si eres muy fan de Neil Gaiman, como yo, creo que es esencial que tengas estas novelas gráficas. Luego tenemos la novela gráfica de Before Vendetta de Alan Moore y David Lodd, que en español les ve de venganza. También he tenido muchísimas, muchísimas ganas de leerlo porque de verdad no saben cuánto batallé para conseguir esta novela gráfica. Creo que la compré en Ciudad de México en algún puesto, no me acuerdo la verdad exactamente dónde. Pero batallé demasiado para encontrarla, moría por leerla, moría por tenerla y no la he leído, pero ya la tengo. Sé que es un clásico, sé que es una novela gráfica que nadie se tiene que perder. Y también sé que Alan Moore es un señor dios en esto de las novelas gráficas. Luego también tengo Descender, estrella de Ojalata, de Jeff Lemire y Dustin Nguyen. La verdad es que no tengo idea de cómo se pronuncian sus apellidos. Este es un libro publicado por la editorial Océano. Es muy pequeño porque son, creo que como 10 tomos, una cosa así. La verdad es que no estoy muy seguro, pero estoy seguro de que son muchísimos. Los dibujos la verdad es que me gustan mucho porque siento que están súper acordes con la historia que nos cuenta en la novela gráfica. No lo he terminado porque acaba de salir el segundo este año. Todavía no lo tengo, pero muero por hacerlo. Luego tengo El Principito de Joan Sfar. Es una adaptación a novela gráfica de la obra del Principito de Antoine de Saint-Exupéry. Este sí lo inicié a leer y casi lo termino, pero no lo hice, no sé por qué la verdad. Pero pues literalmente es la obra del Principito, nada más que con ilustraciones y pues en versión novela gráfica. La verdad que todo lo que leí me estaba gustando bastante porque pues es El Principito. Y también los dibujos me parecen súper, súper simpáticos. Y pienso que si eres fan de esta obra, pues es esencial que tengas esta novela gráfica. Luego también tengo la adaptación a novela gráfica del retrato de Dorian Gray de Wilde, Eddington y Coulbard. Esta novela gráfica la conseguí en uno de esos restaurantes donde en la entrada hay libros y revistas y novelas gráficas. No recuerdo ahorita el nombre. La edición obviamente no es tan buena, las ilustraciones son en blanco y negro y los dibujos pues no soy muy muy fan. Pero lo que sí soy fan es del retrato de Dorian Gray, entonces siento que tenía que tenerla sí o sí. Tiene poco más de 100 páginas y es publicada por la editorial Lectorum. Y la última novela gráfica que tengo y también me gustó bastante, no tanto como otras personas, pero me gustó muchísimo. Los dibujos también me fascinan. Creo que son mis dibujos favoritos de las novelas gráficas que he mostrado, creo, la verdad no sé. Estoy hablando de Nimona de Noelle Stevenson, que también hicimos un hangout discutiendo este libro y se los voy a dejar en la i por si quieren ir a verlo. Me gustó bastante la historia, siento que es muy original. El concepto de que la historia se cuenta desde la perspectiva del villano. El personaje de Nimona es muy gracioso, es muy simpático, también es como muy oscuro y tiene su complejidad y tiene sus mañas. La historia también está súper bien construida, todo lo que transcurre y lo que sucede me gusta muchísimo. Sí siento que le faltó. Vean estos dibujos preciosos. La verdad es que me encantan cómo están dibujados cada uno de los personajes. Nos cuenta la historia de Nimona desde el principio, cómo se convirtió en lo que ahora es. Y les digo, realmente es muy, muy bonito. Es un libro que todo lector amante de los buenos libros tiene que tener. Tiene poco más de 265 páginas y a mí me encanta. Soy fan. Y pues bueno, supongo que fue un video muy extenso porque les hablé de muchos, muchos libros. Y la mayoría de ellos los leí, así que me siento orgulloso. Y pues nada, ustedes cuéntame en los comentarios qué novelas gráficas han leído, qué libros que yo mostré, leyeron y les gustaron o cuál es su opinión al respecto. No olviden darle like al video y compartirlo si les gustó. Los quiero muchísimo, los veo muy, muy pronto. Y recuerden que las novelas gráficas tienen muchos secretos. Hay que abrir sus páginas para sacarlos al mundo. Bye.